Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, al servicio del pueblo de Dios. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos oyentes. Hoy veneramos a nuestra Patrona de Venezuela, a nuestra Virgen de Coromoto. Hoy damos inicio a estos nueve días junto a ella. Ciertamente, bienaventurada ha sido llamada la Virgen María por todo el pueblo cristiano, desde que visitó a su prima Santa Isabel hasta nuestros días. En efecto, ya entre la gente que seguía a Jesús, se levantó la voz de una mujer exclamando, ¡Bienaventurado el vientre que te llevó! Siendo esta quizás la primera muestra de admiración y alabanza que se recoge en los Evangelios hacia María. Vamos entonces todos a hacer esta pequeña leyenda de cómo nuestra Virgen de Coromoto, en esa gran advocación de nuestra Patrona de Venezuela, ha llegado aquí, a nuestra región. A la llegada de los españoles a la región de Guanare, hacia el 1591, un grupo de indios de la tribu de los Coromotos decide abandonar su tierra y huir hacia el río Tucupido, porque no quieren nada con los blancos ni con la religión que ellos traen. 50 años después, los indios que persiguen sin convertirse al Evangelio, viven en un poblado no muy distante de la villa de los españoles. Ambos grupos viven en armonía, pero permanecen aislados entre sí. Estando así las cosas una mañana del año 1651, el cacique de los Coromotos, junto con su esposa, contempla asombrado una extraordinaria visión. En la quebrada del río Tucupido, sobre los corrientes de las aguas, una hermosa señora, los está mirando con una amable expresión en su rostro. El pequeño niño, que lleva en sus brazos, también les sonríe plácidamente. La misteriosa señora llama al cacique y le ordena, Sal del bosque junto con los tuyos y ve donde los blancos, para que reciban el agua sobre la cabeza y puedan entrar en el cielo. El cacique, impresionado por los que ha visto y oído, decide obedecer a la bella señora y marcha con su tribu para ser instruido en la región cristiana. Sin embargo, el indio, acostumbrado a la libertad de los bosques, no puede adaptarse al nuevo régimen de vida y, junto con su familia, se vuelve a su aldea en la selva. La señora se aparece nuevamente, esta vez en la modesta choza del indígena, que aunque la virgen se presenta rodeada de un aura luminosa, cuyos rayos inundan de fuego todo el bohío, no logra conmover al cacique, que enojado trata de echarla y hasta llega a tomar sus armas con la clara intención de amenazar a la amable señora. Siempre sonriente, la virgen avanza nuevamente hacia el cacique y cuando éste extiende con ira su mano para atraparla, ella desaparece ante su vista. En el puño cerrado del indio Coromoto quedó una pequeña estampa en la que ha quedado impresa la imagen de la señora. El mal ejemplo es un obstáculo para que otros encuentren la verdad sobre Cristo. Siempre ha sido así. No por eso la verdad cambia. ¿Cuántos se han separado de la iglesia por el mal ejemplo de un sacerdote o de alguien que está identificado con la iglesia? ¡Qué gran responsabilidad tenemos los cristianos al ser embajadores de Cristo! Debemos al mismo tiempo recordar que nuestra fidelidad a la iglesia se fundamenta en Dios que nunca falla. Cuando vemos el pecado ajeno, en vez de separarnos de la iglesia debemos examinar nuestro propio comportamiento que es por el que seremos juzgados. Pero qué difícil es eso cuando nunca se ha conocido a Jesús como en el caso de los indios. ¿Cómo pueden llegar a distinguir entre los católicos o malos y la verdad de su religión? Por la dificultad de ellos es que viene la Virgen a Venezuela y con su amor de madre lleva a los indios a superar los obstáculos de las diferencias culturales y a recibir por la iglesia a Jesús. La Virgen de Coromoto es una diminuta reliquia que mide 27 milímetros de alto por 22 de ancho. El material de la estampa pudiera ser pergamino o papel de seda. La Virgen aparece pintada en medio cuerpo, sentada y sostiene al niño Jesús en su regazo. Su apariencia es de ser dibujada con una fina pluma trazada como un retrato en tinta china a base de rayas y puntos. La Virgen y el niño miran de frente, erguidas sus cabezas coronadas. Dos columnas unidas entre sí por un arco forman el respaldo del trono que los sostiene. La Virgen cubre con sus hombros, con un manto carmesí, con oscuros reflejos morados. Un blanco velo cae simétricamente sobre sus cabellos, cubriéndolos devotamente. La túnica de la Virgen es de color pajizo y la del niño es blanca como su velo. Pío XII la declaró patrona de la República de Venezuela y su coronación canónica se celebró al cumplirse los tres siglos de la aparición el 11 de septiembre de 1952. El cardenal arzobispo de la Habana, Manuel Artega y Betancur, coronó la sagrada imagen de Nuestra Señora de Coromoto en representación del Papa Pío XII. Los venezolanos celebramos a Nuestra Patrona en tres ocasiones cada año. El 2 de febrero, el 8 y el 11 de septiembre, el Santuario Nacional de la Virgen de Coromoto, lugar de encuentro de grandes peregrinaciones, fue declarado basílica por el Papa Pío XII el 24 de mayo de 1949. Hubo otra fiesta de otra coronación en la ocasión de la primera visita del Papa Juan Pablo II, el 27 de enero de 1985. La celebración de la Eucaristía, celebrada ese día en Montalbán, Caracas, ante la mayor concentración humana que había conocido el país, fue bendecida y coronada por él, la imagen de Nuestra Señora de Coromoto. El 8 de septiembre del 2002, se cumplieron 350 años de la aparición de la Virgen de Coromoto y 60 años de su proclamación como Patrona de Venezuela. El 11 de septiembre de ese mismo año, se celebraron los 50 años de su coronación canónica, como reina y señora de esta patria. La Conferencia Episcopal Venezolana decretó el inicio del año jubilar coromotano, a partir del 8 de septiembre de 2002. La peregrinación de la Virgen por todo el país comenzó el 13 de octubre del 2002 y culminó el 28 de septiembre de 2003. Por eso, por eso te veneramos, Nuestra Señora de Coromoto, Nuestra Reina, Nuestra Patrona de Venezuela, que en estos momentos necesitamos tanto de tu intercesión para que seas tú la que cubra a Venezuela con su velo y nos des la paz. Por eso, con mucho honor y con mucha devoción, iniciamos estos nueve días para finalizar ese gran día en que te veneramos y te recordamos que sigues siendo Nuestra Reina Venezolana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ofrecimiento de la Novena Virgen de Coromoto elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo su protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén, amén y amén. Amén y colocamos en esta Novena todas esas intenciones, todos esos ofrecimientos. En tus manos, Madre de Cristo y nuestra, ponemos las alegrías, las tristezas, las esperanzas, sufrimientos, desvelos y necesidades de todas las familias venezolanas. Concédenos por tu intercesión vivir nuestro bautismo y hallar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Te pedimos, Madre, por todas las mujeres de nuestro país, pues ellas en gran parte representan la belleza venezolana. Te pedimos, Madre, por todos los niños, ya que cada uno de ellos representa el futuro de Venezuela, la semilla que da esperanza en los momentos difíciles. Te pedimos por todos los hombres venezolanos, hombres luchadores y trabajadores que son cabeza de tantas familias para que a ejemplo de San José, esposo de la Virgen María, sean hombres ejemplares y santos. Te pedimos, Madre, por todas las autoridades civiles, militares, religiosas, para que hagan comprender el bien común que deben lograr en todos para engrandecer la ética y las responsabilidades sinceras en toda la ciudadanía. Te pedimos, Madre, por todo el territorio de Venezuela, consagrado al Santísimo Sacramento del altar, para que lo cuides y lo cubras con tu manto maternal. Y todos los venezolanos, caminemos contigo siempre hacia el banquete del Padre. Te pedimos, Madre, para que en toda Venezuela surjan vocaciones sacerdotales, religiosas y personales comprometidas con las catequesis, los servicios caritativos y sociales en nuestras parroquias. Y te pedimos, Madre, por todas esas intenciones que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, especialmente todas las que hemos traído a este primer día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto. Primero día, María, Madre de Vida Espiritual, Palabra de Dios. María dijo entonces, Esto lo tomamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos del 46 al 48. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexionemos sobre algunos aspectos de la vida espiritual del cristianismo que en María y en la Iglesia tienen una fuente perenne de inspiración, la escucha de la palabra, el diálogo oracional y la capacidad de ofrecimiento. María se revela como una verdadera maestra de vida espiritual y, por lo tanto, capaz de transmitirnos la actitud verdadera en nuestras relaciones con Dios. El Papa Pablo VI nos presentó a María como la Virgen oyente, la Virgen orante, la Virgen oferente y nos traza así nuestro camino espiritual hacia Cristo, como lo transitó María. María es la Virgen oyente que acoge con fe la palabra de Dios. María es a sí mismo la Virgen orante. Así aparece ella en la visita a la Madre del percursor, donde abre su espíritu de expresiones, de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza. Finalmente, María es la Virgen oferente porque la unión de la Madre con el Hijo en la obra de la redención alcanza su culminación en el Calvario, donde Cristo a sí mismo se ofreció sin mancha a Dios y donde María estuvo junto a la cruz. Oración Virgen de Coromoto, haz que nosotros aprendamos a ser verdaderos discípulos de Cristo y sobre, a través de ti, aprender a amar la vida. Por ello, que ante ti, Madre, nos prometemos mirarte como modelo de escucha, de diálogo con Dios, de entrega a lo cotidiano. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados caminan muchos hijos de este pueblo, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén. Y aprendamos así de nuestra Reina del Cielo, su ejaculatoria, así como su himno y propagando la devoción a nuestra Señora de Coromoto. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renovar la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Bendícenos, Virgencita, y bendice a toda Venezuela. Querida y tierna Madre mía, María, ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de nuestro corazón, de nuestros sentidos, para que nunca cometamos pecados. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones para que te podamos agradar a ti y a Jesús y Dios mío y contigo lleguemos al paraíso. Jesús y María, denos su santa bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana en este peregrinar con nuestra Reina de Venezuela, nuestra Señora de Coromoto.